Amigos, se le cae la casa a Felipe Calderón como nunca. Señoras y señores, en un solo día. En un solo día, Felipe Calderón ha recibido de allá, por acá, por acuillá, por todos lados, señoras y señores. Desde su partido, desde Morena, desde la 4T, desde los periodistas, incluso hasta de los priistas. Felipe Calderón está más que derrotado. Y señoras y señores, ojalá y esto sea el inicio, el inicio de que el espurio, de que este personaje que tanto daño le hizo a México y que hasta el momento estamos viviendo las consecuencias por sus batallitas simuladas, por fin pueda ser enjuiciado y llevado a la cárcel. ¿Cree que esto sea el inicio? ¿Usted qué opina? Vámonos con lo primero. Señoras y señores, líder priista dice que el expresidente obligaba a firmar contratos si es que ellos querían pedir al ejército. ¿Cómo estuvo este caso? Pues bueno, el diputado federal del PRI, Rubén Moreira, cuando fue gobernador, señaló que Felipe Calderón los chantajeaba para firmar contratos, porque si no, entonces no iba a enviar al ejército a sus entidades. Entonces ya desde ahí estamos viendo una serie de chantajes y actos de corrupción por parte del espurio. Mire, así lo dijo más o menos Rubén Moreira, en donde evidenció a Felipe Calderón. Felipe Calderón, Felipe Calderón nos hacía a los gobernadores firmar contratos, si no nos mandaba al ejército. De ese tamaño era el chantaje que había. Felipe. Así, señoras y señores, todo esto lo señala en el marco de, pues bueno, de la discusión sobre el tema de la Guardia Nacional y de esta supuesta militarización que el tanto el más bien el pan es la que se está oponiendo, pero creo que no recuerdan cuando ellos militarizaron de verdad el desastre que hicieron con nuestro país. Cómo utilizaron, la manera en la que utilizaron al ejército. Y alguien que acaba de ejemplificar en la Cámara de Diputados, hoy 14 de septiembre del 2022, fue Andrea Chávez. Que con todas, con todas las palabras del mundo se lo dejó bien en claro al espurio. A los panistas que se les olvida su pasado, no tan lejano, sino de unos cuantos añitos apenas. Así las cosas, señoras y señores. Fuerte y contundente, muy valiente, Andrea Chávez. Un tema personal, porque yo quiero profundamente a mi querida frontera, Ciudad Juárez. Pero fue una pesadilla ser adolescente en el norte del país mientras ustedes jugaban a sus guerras. Quienes perdimos amigas, buscamos compañeras, acompañamos a las madres, tenemos una herida que probablemente nunca cierre. Antes de iniciar con los motivos evidentes y urgentes de esta reforma, quiero hacer una distinción política entre dos formas diferentes de entender a la oposición. Porque hoy, en esta Cámara de Diputados, hay quienes decidieron, sin simpatizar siquiera, con el proyecto de Nación de Morena y de la Cuarta Transformación, no hacer politiquería barata con la seguridad y la vida de las mexicanas y mexicanos. Y eso es de agradecer. Y es un paso adelante en la construcción de paz, justicia y reparación. Este es el momento de reivindicarse y reivindicar la vida. Por otro lado, están los que hoy se escandalizan por una supuesta militarización. Esos que cuando estuvieron en el poder sacaron a las Fuerzas Armadas a las calles sin protocolos de actuación. Esos que, a pesar de haber gobernado, haber fracasado y malvender la tranquilidad y la paz de nuestras familias, todavía se atreven a oponerse a una manera diferente de entender la seguridad desde la justicia social. Esos que, sin pudor, militarizaron al crimen organizado. Y sí, escúchenlo bien, militarizaron al crimen organizado proporcionándoles armas de uso exclusivo del Ejército a través de la operación Rápido y Furioso que inundó de balas y muertes al país, con autorización de ustedes, cuando estaban fraudulentamente al frente del gobierno federal. Y creo que esto les dolió como nunca, señoras y señores. ¡Tómala! ¡Fuerte! ¡Contundente! Esto les caló. ¿Por qué cree que se escuchaba que estaban a gritonía y gritonía? Simplemente estaban molestos porque se les estaba diciendo la verdad. ¡Qué hipócritas son en el Partido Acción Nacional de verdad! Por eso la gente ya no les cree, por eso la gente ya no vota por ellos, por eso. Por eso los mandan a chiflar, a chiflar a otra parte. Así las cosas. Y si alguien le puso una directita a Felipe Calderón, no desde la Cámara, sino en su misma cuenta, fue la secretaria de Energía, Rocío Nale. Mire, Felipe Calderón escribe lo siguiente. Él dice... Y eso que no hablan de la empresa del compadre de la secretaria Rocío Nale, Arturo Quintanilla, cuya empresa Huerta Madre ha recibido contratos por miles de millones de pesos en dos bocas. Habían de abordar esta información en el pañuelito sagrado. Y le contestó la misma Rocío Nale y le dijo lo siguiente. Para su conocimiento, el señor Quintanilla no es dueño ni socio de la empresa que usted menciona. Ya entregué en el Senado al representante de su partido el acta constitutiva de Huerta Madre. Ni familiares ni amigos están en el proyecto. Esa refinería, y ahí le va lo fuerte, que yo sí pude hacer. ¡Tómala, señoras y señores! Creo que Felipe Calderón... ¡Ay, ya ni le contestó! ¡Ay, ya ni le contestó! Yo creo que hasta la cruda se le bajó a Felipillo el pillo. La cruda se le bajó a Felipe Calderón, señoras y señores, con tremendo, con tremendo, tremendo golpazo. Y si de revivir el pasado vamos a hablar, alguien que lo hizo el mismo día de hoy fue un periodista reconocido, y de un periodista que durante muchos años ha demostrado imparcialidad, mucho compromiso por el mismo periodismo, y sobre todo ha evidenciado una sarta de cosas en nuestro país desde hace ya muchísimos años. Álvaro Delgado, señoras y señores, dice... Sí, el PAN de Felipe Calderón aprobó, con el PRI, la gigantesca deuda del Fobaproa. 12 de diciembre de 1998. Pese a que aseguró que no lo haría, aquí se exhibe su hipocresía. Y ahí le va parte del reportaje sobre el Fobaproa. Calderón se lo hizo saber muchas veces directamente a López Obrador. Dijo que los mexicanos no iban a cargar con esa deuda porque era inconstitucional. Ese era el planteamiento del PAN y de Felipe Calderón. En Acción Nacional queremos que la gente viva mejor. Por eso hemos preparado una solución responsable e integral al problema de Fobaproa. Evitaremos los abusos de quien sí tiene con qué pagar. Ya lo vamos a ver ahora en noviembre con quién va a hablar. No, no, no. Pero vamos... Nada más es muy sencillo. No, no es así de sencillo, entre las maneras. Sí, sí. A mí me habló el señor Gurría y me dijo, ya hay un acuerdo con el PAN, básicamente, para resolver el asunto del Fobaproa. Las mujeres acordaron con el gobierno resolver el asunto del Fobaproa sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. ¿Por qué cree que odian tanto al presidente López Obrador? ¿Por qué cree que Felipe Calderón hace hasta lo imposible por tirarle al presidente López Obrador de unas por otras? Porque él siempre lo exhibió. Él toda la vida estuvo sabiendo de todas las artimañas, de todas las tranzas del espurio de Calderón, cuando en 2006, todavía más, este señor incluso se robó la presidencia. Pero si hablamos de temas actuales, mire, dice, el ejército es usado para el todo propósito por el gobierno, incluido el político, por supuesto, pero a la hora de la hora lo abandona, entre otras con la orden de no defenderse. Así lo que dice Felipe Calderón y le contestan sobre este tema, mejor calla, sin marco legal para tu batalla inútil en tu sexenio, fallecieron 224 militares, Felipe Calderón, por donde le busques, pierdes y contigo México perdió la paz y nuestra seguridad. Y ya para terminar con broche de oro, Arturo Saldívar también se sumó. Arturo Saldívar también se sumó. Alejandra Spitalier da su opinión sobre el tema de la guardería y el caso Florence Cacés, cuando en ese rato, bueno, también Arturo Saldívar, formando parte del poder judicial, ya recordamos lo que él llegó a confesar hace un par de meses sobre Felipe Calderón y Margarita Zavala en el tema ABC, que era prácticamente guarden silencio y apoyen lo que nosotros decimos y si te vas en contra, pues ya sufrirán las consecuencias. Pues bueno, después de publicar esta opinión, dice Arturo Saldívar, aquí el testimonio de una de mis colaboradoras más cercanas sobre lo que vivimos en los casos, en los dos, Florence Cacés y ABC, refiere la llamada de Felipe Calderón después de que se metieron ilegalmente en mi casa. No que Felipe Calderón no sabía nada, conoció los hechos en tiempo real. ¿Quién se cree Felipe Calderón para andarse presumiendo en España como el mejor presidente de México? Como alguien que le dio seguridad a nuestro país, alguien que combatió a los criminales. Es un asco esa persona. ¿Usted qué piensa? Yo lo leo en los comentarios. Su opinión es la más importante y aquí la vamos a estar leyendo. No se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando. Esto fue México es Noticia. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!